Hoy están cobrando los jubilados y pensionados nacionales beneficiarios de pensiones no contributivas terminados en 6, 7, 8 y 9. Bien. ¿Qué más? A ver, asignación. ¿Qué más? Siden la asignación universal por hijo. Hoy cobran los terminados en 0, mañana los terminados en 1. Bien. Vamos con más información de servicios. Siden cobrando los activos provinciales. Hoy cobra el Ministerio de Educación, NEM, y el Programa de Inclusión y Terminalidad Secundaria. Muy bien. A ver los jubilados provinciales. Hoy el Ministerio de Finanzas anunció que a partir del 18 de diciembre se hará efectivo el pago del medio aguinaldo. Se podrá hacer efectivo por ventanilla o acreditación en cuenta en lugares y horarios habituales. A partir del 18 de diciembre, entonces, el medio aguinaldo para los jubilados de la provincia. Bueno, vamos con las asambleas municipales. Hoy hay asambleas en control integral de la vía pública, 3 horas por turno, por deudas salariales. Automotores 2 horas por turno y en el servicio de emergencia 107 que continúa con guardias mínimas en reclamo por la responsabilidad de la línea telefónica. ¿Viste el aquí que los turnos son de 2 y 3 horas? De 2 y 3 horas, sí. En todos lados, ¿eh? Está estandarizado. A ver, atención a esto que tiene que ver con los servicios. No circulan los colectivos de la línea R12 de la TANCE por el mal estado del camino a Chacras de la Merced y afecta a la zona de los barrios Ciudad de Mi Esperanza, Chapeyú y La Merced. Muy bien. ¿Algo más? A ver si tenemos algo más. ¿Listo? ¿Hemos cumplido con todo? Hasta que no arreglen los caminos dicen que no van a volver a prestar servicio. Y bueno, lleva un tiempito arreglado los caminos. Hay mucha gente que se queja ahí en la zona porque no pueden... es la única forma que tienen de trasladarse, ¿no? Así es. Bueno, en el nuevo pliego del servicio de transporte será contemplado esto. Los privados irán a decir, bueno, señores, arreglen la ruta como contraprestación. Bueno, ahí está.